Bien, muchas gracias. Vamos a entrar en una parte igualmente apasionante que es el mundo de las experiencias. Las marcas son promesas de experiencias y Raquel nos va a contar en qué medida esto debe formar parte del eje de nuestras diferencias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir ahí. Sé que ya empieza a ser un poco tarde para muchos, así que agradezco mucho y espero que, como pasa en algunas ocasiones, lo mejor queda para el final. Espero que al final del día de hoy podáis estar satisfechos de lo que os quedaba. Yo por mi parte seguro que voy a quedar satisfecha, primero por poder compartir esta pequeña ponencia con vosotros, con los maestros profesionales, con los que comparto escenario. Y más contenta todavía desde que en el último Oyes Marketing de Madrid escuché a la directora de marketing de Starbucks hablar de unos estudios que demuestran que las mujeres tenemos mayor calidad de vida y vivimos más tiempo porque hablamos más. Con lo cual, lo que me llevaré por lo menos es unos minutos más de vida por haber estado aquí delante de vosotros. Bueno, hoy es marketing y para mí el nombre de estas jornadas son hoy en día más verdad que nunca. ¿Por qué digo esto? Porque verdaderamente estamos empezando a ver cómo el cliente pasa a ser el centro de toda la organización. No solo de marketing, que marketing lleva hablando de cliente desde prácticamente su nacimiento. Empezó hablando de producto, pero hace ya muchas décadas en las que insistimos en que el cliente tiene que ser el centro de todas nuestras acciones. Pues bien, algo que era propio del departamento de marketing, que estaba en su ADN, está pasando a ser la realidad de la empresa en general. Estamos viendo como en los clientes en los que estamos se empieza a hablar de cliente no en los departamentos de marketing ni departamentos de venta, sino también en los comités de dirección. Y eso es un cambio muy importante para nosotros. Y es un cambio y es lo que me hace decir que hoy es marketing más que nunca. Y vimos, verdaderamente hemos pasado una evolución de los años 60 donde las empresas que triunfaban eran las empresas manufactureras. Pasamos a los años 80 donde era la gran distribución, los canales de distribución, lo que verdaderamente había que controlar y mantenían el control de todo el mercado. Hemos estado ahora en la primera década de este siglo donde las empresas que han triunfado y siguen haciéndolo son las que controlan la información. Y estamos entrando en una era, en Estados Unidos van, como siempre, en este tipo de cosas por delante nuestro, donde es el cliente y la experiencia del cliente lo que va a marcar y lo que va a hacer que las empresas sean realmente exitosas y líderes en sus segmentos. Y es por eso que hoy estoy contenta de hablar de Customer Experience porque estamos en un momento muy emocionante, en un momento de nacimiento de esta nueva disciplina. Tener en cuenta que en Estados Unidos ya hay muchísimas empresas que cuentan con un Customer Experience Officer. Alguien que se dedica exclusivamente a velar por la experiencia global del cliente. No es el departamento de marketing, es alguien muy cercano a la dirección que vela porque en todos los departamentos se tenga en cuenta al cliente. Y esto es un momento que lo hace muy emocionante. Es emocionante también porque seguramente si pregunto a muchos de los que estáis aquí, oye, ¿pero la experiencia del cliente es algo importante en tu empresa? No, no, por supuesto, faltaría más. Ahora si digo, oye, ¿me puedes definir qué es Customer Experience? Bueno, ahí ya empiezan muchas más dudas. Y eso es lo que yo quería venir hoy a sentar al menos lo que son, o lo que pueden ser esos pilares de lo que es Customer Experience para que podamos compartir una definición común. Customer Experience está muy ligado a la fidelización de clientes. Obviamente entiendo que no descubro a nadie nada nuevo cuando hablo de que los clientes fieles son clientes más rentables. Son clientes más rentables porque me compran más, me compran más veces, me dan menos plata barra, me generan menos costes y además me recomiendan a otros. Algo importantísimo hoy en día, como hemos estado viendo, por el impacto que tienen las redes sociales. Donde una sola recomendación, una red social, catapulta ese mensaje a miles de usuarios. Eso no descubro nada nuevo. Pues bien, si a la empresa le interesa y está centrada en fidelizar a sus clientes, tiene que tener en cuenta el Customer Experience. Porque hoy en día estamos pasando de lo que son planes de fidelización, donde uno regala cupones, donde se comunica, a verdaderamente ver que la fidelización solo se genera cuando tengo en cuenta la experiencia total del cliente. La experiencia en cada uno de los contactos que tiene con mi empresa. Esto es lo que ve un cliente hoy en día. Esto es el caso de un supermercado, cualquiera, una foto desde lejos. Esto es lo que ven. Esto es lo que ven productos, pero lo mismo tendríamos en servicios. Es dificilísimo diferenciar unos productos de otros. Esto además es lo que oye. Todo el mundo diciendo a mí, a mí, cómprame, cómprame a mí. Y lo único que podemos hacer es cada vez dictar más alto para que nos escuche a nosotros. Pero como hemos visto, la publicidad tradicional, tal y como la conocemos, está dejando de tener su efectividad. Esto es lo que oye el cliente, pero no necesariamente lo que escucha. Entonces, ¿qué? No podemos diferenciarnos de ninguna forma. Los productos son cada vez más parecidos. Nos queda solo pelear por ser los más eficientes en costes y competir solo en precios. Ahí solo pueden ganar unos pocos. No, pero algunas noticias son que no. Que verdaderamente el Customer Experience es lo que me va a permitir diferenciarme. No solo me tengo que diferenciar en base al producto. El problema es que no son solo los clientes los que ven esa falta de diferenciación. Es que nosotros nos encontramos en nuestro día a día con muchos clientes que nos dicen pero oye, es que ¿cómo me puedo diferenciar? Es que son los propios departamentos de marketing que a la hora de promocionar y en ver sus productos no saben en qué cosa pasarse. Es que verdaderamente, ¿en qué se diferencia enviar un paquete por SEUR que por MRV? ¿En qué se diferencia tener una cuenta en el Santander que en el BBVA? ¿En qué se diferencia un yogur de Erosky de uno de Hipercore? Verdaderamente en el producto no es. En lo que verdaderamente podemos encontrar una baza de diferenciación es en el Customer Experience, en la experiencia de cliente. Y si no, ¿en qué se diferencian realmente estas dos sudaderas? Una, obviamente, es de Albert Cromby, que seguro que si hago una encuesta al menos de la mitad de la sala para atrás todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. La otra es una marca, es Aeropostal, también tiene una tienda enorme, Media Times Square. Os aseguro que las dos sudaderas son idénticas, idénticas menos en el precio. Con una pago 90 dólares, por la otra no llega a 45. ¿En qué se diferencian estos dos panes? Uno es de una panadería al lado de mi casa, foto hecha por mí. Otra de pain quotidien, no sé si en Sevilla contáis con estas panaderías, restaurantes, pero tienen más de 100 localidades en todo el mundo, en Nueva York también están muy ubicados. Y de nuevo, es lo que venden, pan. ¿Quién nos hubiese dicho hace pocos años que uno podría llegar a diferenciarse vendiendo pan? Que yo voy a poder querer pagar por una barra de pan o por una hogaza como esta el doble que en mi panadería tradicional. Os aseguro que el pan está rico, está riquísimo. Pero vamos, que no le quita mérito a la madrilla de al lado de mi casa. ¿Y cómo no? Un ejemplo del que todo el mundo habla, Starbucks. ¿En qué se diferencia realmente un café de Starbucks que este otro que he cogido de Internet, que es de otra cafetería cualquiera? ¿Realmente es el producto? ¿Verdaderamente alguien se cree que el producto en estos dos es distinto? Yo el otro día estuve en el Bix y me pedí también, porque ahora ya se ha puesto la moda del café, y me pedí también un cappuccino caramelizado, no sé cómo lo llamaban. Pues estaba muy rico, sinceramente. Ahora me costó la mitad de lo que me cuesta en Starbucks. ¿Qué es lo que pasa? Que verdaderamente cuando la experiencia, estas empresas lo que están haciendo es competir en experiencias, no compiten en producto. Y cuando yo paso a competir en experiencias, el precio pasa a un segundo plano. Pasa a ser casi irrelevante en algunos casos. O pasa a que yo pueda fidelizar mucho más a mis clientes, al mismo precio mantener mis clientes fieles. Si yo tengo una buena experiencia de cliente, ese cliente no va a estar tan receptivo a otras ofertas. ¿Por qué? Porque va a valorar otras muchas cosas aparte del producto en sí, que es con lo que yo no puedo competir. Voy a poner un pequeño vídeo de una campaña de Mastercard que muestra la importancia de las experiencias. ¿Qué es lo que pasa? Este vídeo para mí muestra la idea de una experiencia alrededor de un producto. Yo puedo tener la camiseta, puedo tener la bufanda, pero toda la experiencia que se genera alrededor muchas veces es impagable. Ahora, ¿cómo llegan empresas como esta realmente a crear estas experiencias únicas? No es por casualidad. Es porque los directivos de estas empresas, o en este caso los fundadores de estas empresas, tienen muy claro desde el principio que no es el producto lo que les va a diferenciar. De aquí tenéis esa frase de Howard Schultz, el CEO de Starbucks, que dice nosotros no estamos en el negocio del café, estamos en el negocio del servicio a las personas. Casualmente lo hacemos vendiendo café. Casualmente. El café es lo de menos. De hecho, la visión de Starbucks es quiero convertirme en el tercer lugar. El primer lugar es la casa. El segundo lugar, a veces el primero, es el trabajo. Yo quiero ser ese tercer lugar. Si quiero ser ese tercer lugar, tengo que dar mucho más que un café, porque tengo las cafeterías de al lado que lo venden a mucho menos precio. Mucho más rápido, con otro ambiente, no lo venden igual. No, yo quiero que la gente me diga a mí como tercer lugar para quedarme. Y esto es lo que les ha hecho a Starbucks, tener en cuenta todos los sentidos a la hora de generar una experiencia. Tener en cuenta la música, que se cambia cada mes y mandan los CDs a los locales. Tener en cuenta la vista, con todo cómo decoran las tiendas. Tener en cuenta el aroma. Tener en cuenta todo. O sea, están llegando al límite de bajar las máquinas de café unos centímetros más para que las personas puedan tener contacto visual con sus clientes. ¿Por qué? Porque saben que eso genera relación entre sus clientes y los baristas. Con lo cual, esto es la estrategia. El customer experience tiene que estar dentro de la estrategia si realmente queremos diferenciarnos de los demás. Esta es otra imagen, obviamente. A ver, Crombi, como hemos visto antes, me permitió el lujo de poner alguna vez, porque sean hombres los que enseñan el cuerpo y no las mujeres. Obviamente, el hecho de que yo pague 90 dólares por una sudadera, que espere 30 minutos, como esperé en el Ader Crombi de Nueva York, para comprar encargos que me habían hecho, yo me llevé la de aeropostal, como se ha dicho. El hecho de que yo espere 30 minutos no es por la sudadera en sí. Es por la experiencia de compra. Ahora, es que yo voy acercándome a la cola y luego me puedo hacer una foto con alguno de estos chicos, que es que no voy a tener otra oportunidad igual en mi vida. Que es que luego voy a poder tocarla en Facebook y presumir de lo que he podido hacer. Entro en una tienda y está una música, bueno, para otro público yo creo que me voy quedando ya mayor, pero hay un ambiente totalmente distinto. Hay un olor con una fragancia que es una auténtica gozada. Lo de la luz todavía no lo he entendido muy bien, porque estás prácticamente oscura, así que te cuesta ver hasta las tallas de lo que estás comprando. Pero es que verdaderamente, probablemente el producto es lo de menos, es la experiencia. Es simplemente decir, oye, es que he estado en Ader Crombi, ya te da cierto estatus. Ya no te digo si encima he estado y he comprado. Ahora, muchos de vosotros, los que estáis aquí, me podríais decir, bueno, ya claro, es que generar experiencia de cliente, cuando estás hablando de temas como Starbucks, de moda, como Ader Crombi, pues es mucho más fácil. ¿Qué pasa con mi negocio? Que si yo no estoy en ninguna de esas dos cosas. ¿Qué me decís de esto? Esto de sexy me parece que tiene muy poco. De lamuroso tiene cero. Esto es una empresa más la líder mundial en el transporte marítimo de contenedores. Bueno, pues esta empresa, gracias a su CEO, Sorensen, está muy centrada en el Customer Experience. Es un negocio que es totalmente lógico, que ha estado durante años centrada en las operaciones, en cómo hacer mi negocio más eficiente, donde solo trabajaba la parte izquierda de mi cerebro. Y sin embargo, es el propio Sorensen, el que nos dice esa frase, que para mí resume muy bien qué es el Customer Experience. La verdadera diferenciación, a través de la experiencia del cliente, vendrá lavar cuando el cliente se decida por tu empresa, no por el qué le ofreces, sino por el cómo se le ofreces. Y esta es la única vía que vamos a tener muchos de nosotros para realmente diferenciarnos. Está claro, hasta ahora las empresas no han estado obsesionadas con ser más eficientes. Yo no digo que no haya que ser eficiente, claro que hay que serlo y mucho, pero no es la única respuesta, no es la respuesta final. Verdaderamente, las empresas tienen que seguir siendo gestionadas de forma muy eficiente, pero además poner el foco en el cliente. Y poner el foco en el cliente no quiere decir que sea marketing el que se ocupe del cliente. Es que realmente toda la empresa tiene que estar orientada al cliente, porque el cliente tiene una experiencia con tu marca, con tu empresa, a través de múltiples puntos de contacto. No solo lo tiene con tu publicidad, no solo lo tiene con el contact center, lo tiene con cada uno de tus empleados, con cada una de tus acciones. ¿Qué es? ¿Cómo definimos Customer Experience? Bueno, pues Customer Experience es integrar la percepción del cliente sobre cada uno de los momentos en los que entra en contacto con nosotros en la toma de decisiones. Esa definición me interesa de sacar dos cosas. Una, la percepción del cliente. Es que es algo que ha quedado muy, muy olvidado. Es que lo que estamos hablando cuando hablamos de Customer Experience es saber qué opina el cliente de nosotros, qué quiere de nosotros. Y muchas veces tendremos muchísima información. Hemos pasado de tener, tenemos bases de datos por todos lados. Ahora, ¿qué hago con esa información? ¿Realmente conozco yo al cliente con la información que tengo? Tengo aquí un vídeo, que es una pequeña parodia, de verdaderamente cómo se entiende, o cómo es la relación cliente y empresa. Cómo ven unos las cosas y cómo las ve el cliente. Y qué es lo que siente uno y otro. Vamos a verlo y ahora... Hey there, long time no see, looking good. Yeah, let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you're just fine. Come on, this is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mail on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance to talk to you. Talk on our website, can't you? Sure. If I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, hmm? You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200 foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. Well, the agency said I was genuinely being funny, genuinely being charming. They said you would love everything I did. Well, you're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just I've changed and you haven't. I mean, we don't even hang out at the same place anymore. You're not even missing, are you? Coupons. You want Coupons, don't you? Look, come by the store. I got two words for you. Loyalty, production. Pow! All right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you know I don't care about that. No? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one like getting a problem? Ah, yeah. Oh, come on. Don't be like that. Look, I'll tell you what. I'm back here tomorrow. I'll give you a chance to win a Bahamas vacation. I'll give you a chance to win. A lot of the companies consider that they have a service, a customer, superior. Only 8% of the clients consider that they have received a very good experience as a client. As you can see, there is a big gap between what the company is and what the client is. And this is because the perception of the client is not the we are incorporating in our company. And it's one of the pillars of a company that wants to really focus on the client. And it's one of the pillars of the client. And how to incorporate what the client is about us is one of the keys to be able to modify everything that we do. No only our marketing, but how to operate. We have to listen to the client, understand the client, but also react to what he says. And monitor how they are going to be those changes that we are putting in place. When I talk about listening, I refer to that in the majority of the companies, of course, that they do not have a dissatisfaction. Well, if I do here a review, I would say that 100% of the companies do not have dissatisfaction to their clients. Now, how do you do that? One time a year, one time a month, one time a month, one time a month, like much. And, above all, what do I do with that information? Now we are still very focused on that first one where we are talking about the satisfaction of the NPS. That is another term that I will not enter now in detail, which is the Net Promoter Score, which is one of the measures that are having the most success in all the companies of the United States, where more than 45% of the medianas and large companies already have the implantation, and that we are seeing what the client is feeling in each one of the moments of contact with us. But we are working and we are almost exclusively in what is information solicitada and estruturada, leaving aside another riqueza of information through the feedback, through the contact with my employees, that, well, that there is now a lot of technology that allows us to reach and analyze this text analysis, that allows us to know what is happening in each one of those moments. What is what happens with these studies? That many times we see like this. We have a year of satisfaction that we say, we are now with this, what do I do? When it is not in this way, that is still much worse. Why? Because what we are missing is, verdaderamente, we can listen to it, recopiler it, but above all, understand it and that from there we can get something out of there. We can take a look at the action. It is what we call close the loop of the information. We can put our contact with the client that is not satisfied with us to give us a solution, but not a year later, but two days later that we have had to pass something. The second pillar is what we call customer journey map, that is to have to be identified all the points of contact with my client. But all the points of contact from his point of view, is not departmental, not in silos like we tend to see it ourselves. It is to be able to mapear each one of those moments of contact and see how important they are for my client and how satisfied they are what he feels to put the word of emotion in each one of those points of contact. The more prior to be, the less satisfied he is, then there is the first place where I have to act. Now, who decides where the experience starts and where it ends and where it ends? Because when designing these customer journey maps, we tend to, from the companies, to be very reduced. Here is where the experience starts, here it ends, here it ends. No, no. The one who decides where it ends and where it ends is the client. Here I have a personal experience that, if you permit me, I will tell you. Disney is one of the maximum representants of what is the customer experience. Well, I had the opportunity to go to Orlando for two years, with my children, I have three, four, six, eight years. I went with my husband for the business. I woke up very early on, on the subject of jet lag. We arrived at the Disney park, we arrived at the first place, because on the subject of jet lag, we were there at 7.30am. I woke up the car, we started the little bit, and we had a fabulous day. Previo pago of 60 euros for entrance, the food, the salmats, photos, all around, we saved it, the baths, the glasses, the baths... We spent 100 euros in one day. Now, encantados of gastárnoslo. Now, I went to the park, having a wonderful experience, and this is what I find. Where, nariz, have I left my car? Cuando yo he llegado del parque me estaba vacío. ¿Dónde está ahora mi coche? Esto está a punto de arruinar mi experiencia. O sea, es que estaba a punto de saltarse de las lágrimas. Que digo, ¿cómo voy a llorar delante de estos tres niños? Que van a decir, mamá, ¿pero qué pasa? ¿Qué hago? Me estoy aquí hasta las 11 de la noche. Pues ahí viene la suerte de que Disney haya entendido muy bien dónde empieza y dónde acaba la experiencia del cliente. Se acerca un coche con dos personas que me preguntan, señora Grepa, ¿está perdida? Pues sí, mire, aquí he traído un coche blanco y no tengo ni idea de dónde lo he dejado. Dígame la hora a la que llevo. Dígame el color de su coche. Pues mire, más o menos tiene que estar por ese cuadrante. Le vamos a ayudar a buscarlo. Así ellos se han responsabilizado de garantizar que mi experiencia del cliente era buena, buenísima. Algo que podía haber arruinado mi experiencia, que era culpa mía, ellos lo han entendido como que era su problema. Y eso es algo que falla en muchísimas organizaciones. Cuando hablamos de experiencia del cliente tenemos que tener claro que tenemos que ser proactivos en su diseño. Tiene que ser un diseño sistemático, deliberado y consistente. Es decir, tengo que lograr que la experiencia que yo garantice al cliente, que la experiencia del cliente que va a recibir vaya a la tienda que vaya, entre en contacto con la persona del call center con la que entre o con el comercial con el que entre, va a tener una buena experiencia del cliente. Pero la experiencia del cliente que yo he diseñado, no la que por casualidad le ha dado un empleado. Tengo que poder garantizar eso, porque eso va a ser el kit del éxito. Cuando hablo de sistemático es que tengo que tener los procesos en marcha para garantizar que todos los empleados que tienen que dar esa experiencia pueden hacerlo. Tengo que apoyarme en la tecnología para que ellos puedan hacerlo. Aquí traigo un ejemplo, pero como me estoy yendo a esto lo voy a dejar para otro día. Ahora, una cosa muy importante es que solo funciona cuando todo funciona. Si en toda esta experiencia, como decíamos antes, la parte final sea o no responsabilidad ni al falla, toda la experiencia del cliente se resiente. O sea, cuando yo estoy yendo realmente y estoy apostando porque sí, me interesa la fidelización, sí, me interesa el cliente, por lo tanto, sí, quiero trabajar en experiencia del cliente, tenemos que entender que no estamos hablando simplemente de un pinta y colorea. No estoy hablando de cambiar cuatro cosas. Estoy hablando de cambiar un paradigma, la cultura de la empresa. Es que va a tener impacto tanto en la tecnología, como en los procesos, como en la formación, porque esto es algo cultural. Como comentaban antes con el engagement, ese engagement del cliente no lo vamos a poder conseguir si no tenemos empleados también involucrados. Se trata de verdaderamente generar un movimiento dentro de mi organización. Un movimiento que hay que ser valiente para poder hacerlo, porque supone un cambio muy grande a la hora de la toma de decisiones, donde voy a tener que hacer un trade-off entre las decisiones a corto plazo, que económicamente no salen tan rentables, para el medio o largo plazo que me va a permitir sobrevivir y me va a permitir crecer. Voy a dejar un último vídeo aquí donde habla precisamente de cómo generar ese movimiento y la importancia de generar ese movimiento. Aquí vemos, este es el líder que estamos esperando en la organización. Es una persona que se atreve a levantarse, a hablar lo que él cree que es importante, a hacer incluso el ridículo si es necesario. Pero ahora, es una cosa muy sencilla la que está haciendo. Como el Casimir Spines es muy fácil de entender y lo está mostrando a todo el mundo. Ahora ahí llega el servidor. Este es el tío verdaderamente importante. Este es el que hace que el líder sea líder, porque si él no existiese, aquí no habría líder de nada. Aquí veis que el líder ya ha recibido como uno más. Le está enseñando, oye, hazlo así que es muy fácil. Y el servidor de seguida empieza a llamar al resto de la palma. Decir, oye, que esto es fácil, uniros a esto. Hay muchas reticencias todavía. Todo el mundo está expectando a decir, pero ¿qué hacen estos dos locos? Pero allí siguen ellos valientes. Ahora faltará poco para que realmente sea uno a un tercero. Ahora ya son muchos. Ahora ya estamos viendo cómo se crea un movimiento. Esto no es una cosa de uno o de dos. Es una cosa de más. Esto ya empieza a ver el resto de la gente. Oye, que es que a lo mejor si me quedo fuera, soy yo el que va a estar fuera de todo esto. Pero hay que ser valiente, obviamente. Pero ahí están. Ahora poco a poco esto va a ir convirtiéndose en un movimiento real. Esto es lo que necesitamos hacer en nuestras empresas. El caso de Desfiles es algo sencillo de entender. Todo el mundo tiene claro que el cliente tiene que ser el centro de la empresa. Ahora hay que romper muchas barreras. Hay que atreverse a levantarse y hay que atreverse a generar. Muchas gracias a todos.